¿Qué es el día de hoy? Es pesado, pero bárbaro. Igualmente, ¿tuviste algún día que se la habrán tenido que arreglar con actividades adentro? Sí, lo bueno que tenemos es que cuando llueve, cuando está el día fuego, llovió mucho la noche anterior, nos vamos al otro club, a la sede social, donde están los salones y la pila climatizada. Entonces los chicos tienen igual en otras instalaciones, donde a lo mejor si no llueve están en la canchita de fútbol o en los salones que están ahí, y a la misma vez disfrutan de la pila climatizada, a pesar de que llueva, que la podemos usar igual. Y bueno, a los chicos les gusta, porque no todos tienen la posibilidad, mejor en el año ir a natación, entonces bueno, ahí por lo menos la forma de estar y conocer lo que es la pila. Así que igual, aunque llueva, si bien no es lo mismo, damos igual las clases. ¿Cuántos asistentes de parte de los chicos? Son 150 chicos que están viniendo en diferentes... Buen número. Sí, buen número, la verdad que estamos muy contentos y bueno, y todavía se están anotando más. Hoy arrancaron algunos chicos nuevos, así que bueno, está bueno todavía que sepan que se pueden sumar. ¿Hasta cuándo? Cuando quieran pueden sumarse. ¿Pueden seguir sumándose? Sí, no hay problema, porque en total estamos hasta el 16 de febrero, así que hay tiempo todavía, así que no hay problema. Bueno, contame, más allá de la natación, que ya es clásico, o los juegos en el agua, algo de juegos, contame. Bueno, nosotros ahora estamos, por ejemplo, esta semana es la semana de actividades de año nuevo, así que bueno, los chicos están armando algo para el año nuevo, que se van a llevar a casa, y bueno, hay otro grupo que está, como vos dijiste, en natación, y hay otros que están haciendo juegos en el parque. La semana que viene tenemos juegos deportivos, donde todos los días van a tener un deporte diferente para poder disfrutar, y bueno, donde se hacen competencias y se hacen diferentes actividades relacionadas a ese deporte. Bien, ¿alguna noche que esté previsto campamento, por ejemplo? Sí, campamento está previsto el 15 de febrero, que este es el último cierre que hay, que se hace el fogón, y aparte se hace el campamento con los nenes más grandes. Y bueno, el viernes 16 terminaría. El 16 de febrero, bueno, a ver, ¿quién me va a querer saludar a mí? Ella me mira con cierta desconfianza, queremos saber su nombre, señorita. Llamó Josefina. Josefina, ¿vos viniste desde el primer día? Sí. Sí, está haciendo que sí con la cabeza, lo digo para los oyentes de radio. A ver, contame, Josefina, ¿te gusta venir a la colonia? ¿La pasás bien? ¿A veces te cansás? ¿Cómo es el tema? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta? La colonia. Sí, la colonia. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la colonia, por ejemplo? Me gusta dibujar, me gusta jugar. ¿Te gusta jugar a qué? A los juegos. ¿Y ganás cuando jugás o a veces perdés? A veces perro. A veces gano, entonces. Bueno, ¿pero qué juego es el que más te gusta? A ver si te acordás. El juego de memoria. ¿El juego de memoria? ¿Son memoriosa vos? No, y te gusta porque te gusta, entonces. Bueno, ¿le gusta? ¿Qué va a ser? Hola, ¿cómo te llamás? Isaac. ¿Cómo? Isaac. Isaac Valentino Sánchez. Mirá, me dio hasta el número de Ney, por poco. Isaac, contame, ¿vos también venís desde el primer día? Sí. Sí. Si hablan mejor porque estamos saliendo por radio. Para la tele va a ir fenómeno, cuando se vea en la tele con el gesto y con el movimiento de cabeza. Decime, ¿a qué grado vas vos? A la sala de cinco. A la salita de cinco, claro, te hice más grande yo, me parece. Pensaba que ya estabas ahí por primer año, primer grado. Bueno, contame, ¿a vos qué es lo que más te gusta de la colonia? Me gusta dibujar. Dibujar. Y así juegos al aire libre, ¿qué te gusta? La memoria. La memoria, bueno. Todos están con la memoria. Y decime, ¿vos te tirás a la pileta? ¿Sí? ¿Nadas? Decime sí o no. Sí. Viste, dijo sí. Están todos con el gesto, con el gesto así. A ver, está más chiquitita. A ver, ¿vos qué edad tenés? ¿Cómo te llamás? Moira. Moira, ¿qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? Bueno, Moira ahí también. Me hace muchos gestos. ¿Está contenta o está triste? ¿Está contenta? ¿Cuántos años tenés? 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 Gracias por ver el video.